Diario de Sor Faustina Números 59 a 61 Una vez oí en mi alma esta voz Haz una novena por la patria La novena consistirá en las letanías de todos los santos Pide el permiso al confesor Durante la confesión siguiente obtuve el permiso Y a la noche empecé enseguida la novena Terminando las letanías vi una gran claridad Y en ella a Dios Padre Entre la luz y la tierra Vi a Jesús clavado en la cruz De tal forma que Dios Deseando mirar hacia la tierra Tenía que mirar a través de las heridas de Jesús Y entendí que Dios bendecía a la tierra En consideración a Jesús Jesús Te agradezco por esta gracia Es decir, por el confesor que tú mismo te dignaste elegirme Y que me hiciste primero ver en una visión Antes de conocerlo personalmente Cuando había ido a confesarme con el Padre András Pensaba que iba a ser liberada de estas inspiraciones interiores El Padre me contestó que no podía liberarme de ellas Y dijo Ruegue hermana para obtener un director espiritual Después de una breve y ferviente plegaria Vi de nuevo al Padre Sopoco en nuestra capilla Entre el confesionario y el altar En aquel tiempo me encontraba en Cracovia Fueron estas dos visiones que me fortalecieron en el espíritu Tanto más que lo encontré tal cual lo había visto en las visiones Tanto en Varsovia durante la tercera aprobación Como en Cracovia Te agradezco Jesús por esta gran gracia Ahora tiemblo cuando oigo a veces a un alma Diciendo que no tiene confesor Es decir, director espiritual Porque sé qué graves daños tuve yo Cuando no tenía esta ayuda Sin el director espiritual Es fácil desviarse del camino Diciendo que no Gracias.